practicando desde ya para el día de grado, falta muy poquito, practica, practica, no Ale, no, es que esta necesidad de expresarnos, déjame disfrutar los poquitos añitos que me quedan aquí en esta bella U, más bien, vamos a enfocarnos en las noticias para ti Comencemos hablando de los graduandos, el viernes 23 de agosto para los de pregrado y el sábado 24 de agosto para los de posgrado, nuestro auditorio se colmó de orgullo y felicidad con estos nuevos profesionales con sello UPV Qué emoción ver a tantos estudiantes recibir su título después de años de esfuerzo y dedicación, fue un momento lleno de emoción, donde las sonrisas y los aplausos no faltaron Felicidades a todos los que lograron este logro tan importante en su vida profesional, ay si me que nostalgia, qué manera de cerrar esta etapa con broche de oro Y también tuvimos un momento para reconocer a los cracks académicos del pasado semestre, la semana pasada la UPV entregó la beca y honor a 13 estudiantes con mejor promedio en sus carreras Imagínate tener el 100% cubierto de tu semestre, espectacular Estos estudiantes no solo destacan por su excelencia académica, sino también por su compromiso con los valores bolivarianos de integridad, respeto y responsabilidad Qué orgullo ver como su esfuerzo ha sido reconocido de esta manera Orgullo UPV total Y eso nos lleva a un dato súper importante La UPV invirtió 3.300 millones de pesos en becas y descuentos este semestre Así es como 2.545 estudiantes de pregrado y posgrado han sido beneficiados Este es un compromiso con la educación de alta calidad Ay si me viendo a todos esos nuevos profesionales con esos trajes y esos vestidos tan lindos me dieron ganas de grabarme de una cosa Ay Dios mío, faltan dos años Deja vivir, disfruta la experiencia, la universidad Ay bueno, lo que sea, nos vemos en el siguiente Noti U Los espero en mi grado Es en dos años Gracias por ver el video